Buenas tardes Guillermo, es así, recordarán ustedes la semana pasada Bernarda Benítez Brites está procesada por homicidio culposo que se fugó de esta dependencia policial, hablamos de la Comisaría de Mujeres donde ella está recluida, está detenida bueno, fue recapturada esta mujer, Bernarda Benítez Brites y para tener los detalles justamente de esta aprehensión nuevamente estamos con la comisario Martina Trinidad, jefa de esta Comisaría de Mujeres bueno, comisario, estamos en vivo para ABC TV fue recapturada esta interna que se había fugado aquí de la comisaría Buenas tardes para la audiencia de ABC Comisario Principal Martina Trinidad, titular de la Comisaría de Mujeres Asunción en relación a esta procesada, fugada en fecha 28 del corriente, en horas de la tarde ella día de la fecha ha sido recapturada nuevamente por personal de esta comisaría que desde el momento del incidente han sido abocados por un plan de operaciones para la recaptura de esta mujer felizmente hoy en horas de la mañana, 11.10 aproximadamente el personal de esta dependencia se había desplazado obviamente en horas anteriores a lo mencionado, con destino a la zona céntrica rescato lo siguiente, las dos personales que realizaron la captura son personales libres de servicio quienes se habían ofrecido voluntariamente a seguir realizando los trabajos operativos de recaptura de la misma, teniendo en cuenta de que ella se había fugado a este lugar en esa fecha, abandonando a su menor hijo de un año que posteriormente se pidió intervención y fue derivada a través de la acudenia a unos familiares cercanos a esta procesada Comisario, recordemos que ella se fugó aquí y las cámaras del 911 ayudaron para seguir sus pasos y bueno, dar finalmente con su paradero una cuestión procedimental, inmediatamente yo había enviado designado personal al hablar con el gerente de Visión Bancos que está ubicado a media cuadra de este lugar penosamente no pudimos tener eco favorable en ese instante no obstante al día siguiente el gerente en particular nos había cedido algunas informaciones pudimos acceder a chequear ustedes saben que cuando hay elementos que son de uso privado tiene que ser solicitado vía fiscalía o juzgado entonces a raíz de eso tuve un pequeño atraso pero las cámaras del sistema 911 captaron en parte el desplazamiento de esta mujer en el momento de la fuga lo cual facilitó también poder planificar un trabajo de estrategia para poder realizar la captura de la misma Comisario, le voy a pedir por favor si podemos mostrarle a la audiencia este trabajo que se está realizando aquí en la comisaría están disponiendo nuevas normas de seguridad implementando, bueno, acá unos trabajos que están realizando explíquenos por qué en esta zona específicamente a iniciativa mía obviamente estoy viendo para que tenga un mejor resguardo el lugar atendiendo que nosotros constantemente estamos recibiendo personas en carácter de privativa de libertad ustedes tendrán en cuenta de que el instituto penal hoy día está abarrazado y hay personas que vienen acá en carácter de detenida y permanecen por una disposición judicial obviamente no es lo correcto no corresponde pero en cumplimiento a los oficios judiciales se las tienen acá en carácter de recluida hasta tanto se han reubicado en otro centro penitenciario más adecuado una vez que confirma la coordinadora general de mujeres son inmediatamente desplazadas en este caso de la procesada Bernarda ella estaba disponiendo de un 10 días de estadía en el lugar inclusive serían 14 porque estaban habilitados por orden judicial días hábiles eso se considera, digamos, 2 o 4 días más si es que esos días se contabilizan los fines de semana así es Comisario, se presume que fue por esta zona que ella tomó la calle por eso que los trabajos de seguridad de implementar estas rejas especiales se están haciendo aquí en esta zona Efectivamente así es por las informaciones que yo recabé en todo caso por el trabajo también investigativo que se hizo evidentemente ella tuvo desplazamiento desde este sector teniendo en cuenta que la persona de constitución mediana digamos de peso liviano pudo hacer ese desplazamiento para darse a la fuga precipitada reitero, dejando a su hijo menor en el lugar ¿Cuántas personas actualmente están recluidas, aprendidas aquí en tu comisaría? En este momento estoy teniendo 5 personas en carácter de recluidas entre los cuales también hay 2 personales policiales por ciertas situaciones procesales entonces en ese carácter ellas están guardando reclusión en este lugar Comisario Principal Martina Trinidad entonces ustedes ven aquí los trabajos que están realizando reforzando la seguridad aquí en esta muralla de la Comisaría de Mujeres se presume que fue por esta zona donde Bernarda Benítez Brites ganó la calle ese día 28 se dio a la fuga y bueno, finalmente ya fue ella recapturada y ya está nuevamente aprendida aquí en esta dependencia policial, Guillermo vamos a ver en esta maución Gracias.